Ey, 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 luces, fotos, entrevistas, juntes con artistas, ey, y con periodistas, ey Voy corriendo, primero en la pista, las ganas de seguir a mi nadie me las quita, ey La tengo lista, tanto me costó, malos días, noches frías, eso ya pasó Le agradezco al que su puerta a mí me la cerró, porque gracias a ellos ahora estoy donde me encuentro yo Mil gracias a Dios, porque ahora sí se me dio, todo lo que tuve que hacer solamente lo sé yo Al que me decía, estás loco y que nunca me creyó, ahora escucho que me dice mierda, el loco lo logró Pero me costó un montón, yo ya no soy del montón, ahora cantando en los billboards, ayer en el callejón Por fin puedo estar tranquilo, feliz, sin preocupación, si cada fin de semana tengo una contratación Si antes yo viajaba en flota, ahora volando en avión, salí por el periódico, ahora por televisión Y ahora quiero estar tranquilo, llorando en mi habitación, me merezco todo eso por mi esfuerzo y mi pasión Ey, 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 en el hotel, cinco estrellas, estoy tomando whisky junto a una nena bella Ey, mantenete real, eso dice ella, lo dijo Rills B, quiero ser super estrella Yo vine a dejar huellas, aunque sufra dolor, solamente te pido un par de años por favor Que todavía está funcionando bien mi motor, porque quiero estar bien, por ahora solo estoy mejor Ey, luce, foto, entrevistas, juntes con artistas, ey, y con periodistas Ey, voy corriendo, primero en la pista, las ganas de seguir a mí, nadie me las quita Dice, luce, foto, entrevistas, juntes con artistas, ey, y con periodistas Ey, voy corriendo, primero en la pista, las ganas de seguir a mí, nadie me las quita